Amor, abrázame y escóndeme bajo tus alas, oh Señor No me dejes ir de la que sienta en tu gracia y en tu amor No me dejes ir de la que sienta en tu gracia y en tu gracia y en tu gracia No me dejes ir de la que sienta en tu gracia y en tu gracia y en tu gracia No me dejes ir de la que sienta en tu gracia y 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 escóndeme bajo tus alas, oh Señor No me dejes ir de la que sienta en tu gracia y 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 en tu Cuando en las noches se ilumina el amor Diciendo que tu soledad no lo erró en ti Y cuando en las noches se ilumina el amor Y si te loco, la piel de mi puridad Y cuando en las noches se alejó Y cuando en las noches se ilumina el amor Y cuando en las noches se ilumina el amor Y si te loco, la piel de mi puridad Y cuando en las noches se ilumina el amor Y cuando en las noches se ilumina el amor Y cuando en las noches se ilumina el amor Y cuando en las noches se ilumina el amor Y cuando en las noches se ilumina el amor Y cuando en las noches se ilumina el amor Y cuando en las noches se ilumina el amor Y cuando en las noches se ilumina el amor Y cuando en las noches se ilumina el amor